Esta fue la espada que mandé, para cortarte la meleta. Vamos. Oye, tóxico, tú estás abusando. Kenny primero. Está grabando ya. Vamos. Yo, yo, yo. Oye, manito, nosotros estamos en rumba. Esa camisa parece que la sacan de una bazooka. Y que lo que, compay, no me mire. Tú sabes, el show del Beatle y Chire. Y que lo que, con esos moños, te van a frenar con el coco. Oye, manito, tú me te creas. Tú me pareces que fuma y el baño. Con esos moños pareces un loco. Y no me mire nada que yo te exploto. Yo, dale cámara, dale cámara, dale cámara. Yo no improviso, pero me la vengo a comer. Mira, a Nelson no sabe darle él. Mira, a José tirando en la pista. Yo me llamo Tito, y es una marica. Yo, yo, yo. Ahora empiezo contigo. El de la cachuchita. Con esa cara, tú te pareces a doña niña. Oye, que lo que, dime. Oye, que lo que, te improviso también. Te trancó. Esa cadena, ¿qué fue? Esa cadena, te la quitaste Reynel. Oye, oye. Mira cámara. Oye. Oye, que lo que, mi flow, de Antonio Santos y el tuyo, de Dr. Dre. No le pares, yo soy criollo. Pa' que tú te claro, yo vengo de un hoyo. A ti te exploto y te lo meto hondo. Pa' que te claro. Ya, ya, dale cámara. Dale cámara, dale cámara. Dale cámara, dale cámara. Pausa, pausa, pasa la pista, pasa la pista. Pausa, pausa. Tú te venden flow, nadie necesita más nada. Saquen ustedes las conclusiones. Palomo. Dale, pausa. Sigue la pista, po, coño. Dale, dale, mira. Oye, 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 oye. Venga, mira. Mírame, mira. Manda. Todo el mundo anda en vaina bacana. Manda. Manda. Todo el mundo anda en vaina bacana. Nosotros tenemos de todo. La cara, la cara de malón, la cara de malón. Todo el mundo, güey. La cara de malón. Pero tanto te la va a comer. Oye, la Máxima Productions Entertainment, lo insuperable. Ya, el mel detrás de la cámara, tú sabes que es lo que es. Ya.